Dios la bendiga amados hermanos, aquí el siervo Irving trabajando, aquí vamos manejando, contentos por la oportunidad que Dios nos da de la vida, vivir cada día, mirar el paisaje, mirar la naturaleza, Dios es bueno amados hermanos, Dios es bueno. Bueno, solamente aquí quise compartirles un breve video que hice y quería compartírselo, un video tan lindo, resulta que el pastor Juan rentó una casita fuera de la ciudad, pero también con el fin de salir de la rutina, a veces trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa, a veces ya es bueno salir, invitó a los hermanos de la iglesia y ahí fuimos el fin de semana y pudimos grabar, estar a la orilla de la playa, este lugar se llama Walport, Oregon. Walport, Oregon, un lugar nuevo para mí, yo no lo conocía, está muy bonito, muy tranquilo, hay una playa y quise hacer este video precisamente algo espontáneo, no lo hice detrás de mi escritorio, no lo hice en casa, lo hice aquí en el trabajo, verdad, quise hacer esto y dejarles este hermoso video y aquí seguimos en comunicación a través de este medio, que Dios me los bendiga. Hasta pronto. Ok, mis hermanos, aquí vamos hacia, no sé hacia dónde, vamos a juntarnos ahí con el pastor, pero se mira bonito el caminito, según me salí del 5, porque según esto iba a ser más rápido, pero no, hay mucha curva. Híjole, bueno, ahí luego les comparto más. Híjole, pura curva. Bueno, ahí luego les sigo compartiendo, bye. Aquí cruzando el puente. Pueden ver las maravillas de allá, el mar. Y ve hacia allá. Lo pasamos. Ok, bye. Dios les bendiga, amados hermanos, aquí compartiendo una experiencia entre la naturaleza. Vamos a ver. Ahí está el pastor Juan, el pastor de la iglesia de Nazareno en Guay Salmon. Y aquí está mi amada esposa. Dice, hola. Vamos a caminar. Vamos a caminar aquí entre la naturaleza. Ahí está Chavita tratando de... Me siento como en la Sierra de México. Bueno, más que como México, como Tijuana, cuando cruzamos de ilegalmente. Sí, yo entré ilegal. A mucha honra. No me avergüenzo decir que soy de México. Ni decir que soy cristiano. Sigamos caminando. Ustedes pueden ver. Dice, we're moving. Aquí hay una pequeña playita. Ahí usted puede ver a lo lejos el puente. Vamos a hacerle acercamiento a este puente. Ahí está mi Hanna con Sarai. Ahí está mi Hanna con Sarai. Como un tiburón, no, no, no. Pero ahora... ¿Cuál la... Oh, la rama esa. Sí, porque nomás se miraba así, pues, el agua que estaba así. Porque venía como hasta acá. Chavita, I used to be right here, and I was a little over there. Sí, hace... Chavita, guess what? Chavita, mamá, no, 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 no. Chavita, mamá, no, 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 no. Está bien, bajita el agua. Yo creí que es él. Está bien, bajita. ¿Usa semilletas, Pastor? Estoy bien, Pastor. Gracias, gracias. Este lugar se llama Wallport, Oregon Y esa es una parte del brazo del mar Este al principio pensé que era un río Pero no, lo tuvimos que probar Y comprobamos que es agua salada Vamos a hacer acercamiento a las casas Que están aquí en la montaña Cerca del mar Ahí tienen también su caminito Para bajar Aquí estamos viendo un cangrejito Se cayó No, ¿qué estás haciendo? Cangrejito, me dijeron Acá está abajo, pero aquí está abajo Hay muchos Son cangrejos los que están en los gallitos Y vamos a decir Wow, sí, ahí se está moviendo Ya lo pueden ver Bonito el cangrejo, ¿eh? Chiquititos Hay que esperar que crezcan Para después comerlos en una olla con jaivas Sabrosos Al mojo de ajo, ¿verdad? Lo llevamos en un vasito Con agua salada Y luego ya no las... Esperar que crezcan Esperar que crezcan Ahora vamos a ver si el macho o elbra Hermana, le digo que todos los machos tienen... Tienen... ¿Los machos? ¿Sí ven la partecita blanca? Sí Los machos tienen así Así la partecita blanca Así como el cilindro Por eso el cilindro La sepa lo tiene en el centro ¿Se creeran a que venían saliendo del mar? Más que venían a la montaña No, 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 no No, 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 no Pero hermana No, cuando íbamos a la carretera Rojos, rojos, rojos que estaban Bien, aquí estamos viendo al Pastor Juan Si lo ven mojado Por su propia confesión Dijo que él se cayó A ver, cuéntanos Pastor Juan Cómo se cayó Iba caminando para allá Y me resbalé Ahí donde están como esas piedritas Esas Oh Ay, Pastor Juan Esto sucedió cuando estábamos grabando lo del cangrejito Lamentablemente nos perdimos esta emocionante y hermosa caída del Pastor Juan Estaban distraídos Sí, gracias Es que no me vieron Híjole Si no lo hubiéramos subido al canal No, no, no era para burlarse Era para ver el emocionante A la acrobacia que estaba haciendo usted Que estaba haciendo encima de esas piedras a propósito Bueno, estamos pasando un lindo momento aquí con la familia pastoral Juan Ramírez, sus hijos Y estamos disfrutando aquí la hermosa tarde Aquí a la orilla del mar Compartiendo Y aquí les estaré compartiendo Parte de lo que es la naturaleza Aquí estamos viendo a Chavita pescando Él dice que está pescando, ¿verdad? Pero Más bien se está dando de comer a los pescados Porque Les pone un camarón Pero los pescados son bien listos Se comen el camarón y le dejan El anzuelo vacío Y en la primera que puso un camarón se le cayó Así que esos pescados van a estar muy contentos y agradecidos Los camarones Y aquí mi hermano Chavita les está dejando Vamos a ver Ya están llegando más familia de este lado Bueno, aquí están Ahí está la mano José Ahí está Carmelita Ahí está Ana Andan muy felices comiendo Comiendo chucherías Con chile No, mi hijo, no lo que es tener buen estómago, ¿verdad? Ahí está Yoshi No, mi hijo, nada más doce, es cabecita No, 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 no Arrita I just wanna shine Like the sun when it comes up Run the city from the rooftops Cause today's gonna be my day's gonna be my day's gonna be my day's this is this is this is Estadamia Dijimos al Pastor Juan que agarra un cangrejo Un cangrejo atacando al Pastor Juan Y esta vivo, se mueve Wow Hombre esta bonito Estaba aquí yo detrás de ese papel que ven corriendo Y se me paso a grabarla Lo iba a agarrar y el aire la... Ahí va Damián sobre otro papel Vemos actos heroicos que se me han pasado a grabar Y me disculpen por no... Ahí va Damián Finalmente ya Y aquí vemos a Yoshi que ya regresó muy cansada Y hizo un gran esfuerzo Tras ir de ese papel Bueno ahí estaremos filmando Las odiseas y las aventuras De la familia Ramírez Les pasan cosas muy muy chistosas Que son dignas de grabar en este video Para que todas las podamos ver y divertirnos juntamente Que ellos hay en la vecindad Ya 놀�amos Veamos Estamos trabajando Cuando volviamos Te animaron La environment Yeb Con nhà Nos survive Chaque Tierra Si He Se Cada 翅 Lo Hemos Se ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!